Herber, buenos días. Buenas. Usted ha puesto patas arriba el sistema financiero europeo, el español. ¿Ha acabado su trabajo ya? No pienso que se haya acabado, no. Ahora se habla más de asesoría de los políticos, de trabajar con los que pueden cambiar las normas. ¿Hay algo sobre España, sobre evasores fiscales españoles que todavía no se haya publicado? ¿Quedan cosas por conocerse? ¿Saldrán en los próximos meses? Creo que sí, tenemos muchas, muchas, muchas informaciones, muchas filtraciones que no se sabe. Pero para investigar se necesita que varias administraciones, puede ser Audiencia Nacional o Fiscalía Anticorrupción, pueden colaborar en un modo más eficaz con la Agencia Tributaria, por ejemplo. Entonces, si vamos a cambiar esto, puede ser que, por supuesto, tendremos más y más éxitos en España. Me hablaba de que saldrán más nombres. En esa futura lista, Falciani 2, que podríamos llamar, ¿habría nombres importantes? No me importan más los nombres, pero los mecanismos, los entendimientos de los mecanismos, me importan para poder cambiar algo. Siempre eso, es siempre esto. Y cuando sabes que, por ejemplo, mucha gente busca a los políticos, yo digo que los abocados muchas veces son más importantes de entender, de capir, de buscar, que los políticos, porque los abocados pueden proteger con el secreto profesional, además del secreto bancario, y utilizar testaferos. Y entonces, puede ser muy difícil y muy útil de entender quiénes son y cómo, cuáles son los abocados que trabajan para ayudar a que otros no paguen el impuesto. ¿Cuál es la fórmula para encontrar un evasor fiscal español? Es muy difícil. Me decía que los profesionales españoles no están bien preparados, no han estado bien preparados. ¿Hay alguna fórmula que estén aplicando ya para desvelar nombres? Es que es muy complicado de contestar a esta pregunta, porque existe un montón de posibilidades de actuar en una dirección o otra dirección. Es muy fácil, se puede decir, encontrar un modo. Depende del tiempo, depende del volumen de dinero del cual se habla. ¿Es España un país corrupto? ¿Hay mucho evasor fiscal? ¿Cuántos nombres habría? ¿Somos corruptos? ¿Más que Francia? ¿Menos? ¿Italia? ¿A qué nivel estaríamos? Creo que uno de los países donde se pueden cambiar las cosas, que tienes normas y administraciones mejor, es España. ¿Por qué? Porque ya se sabe, se entiende que es corrupción, se tienen muchos casos, se tiene también una historia de lucha. Entonces, saben que no se hacen las cosas con palabras solas, saben que se tiene que actuar, que se tiene que pelear. Es decir, que un país como Francia, donde no se habla, no se entiende mucho, o al mismo nivel, la importancia de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, por mí, será más corrupta que España, donde se entiende hablar más de corrupción. Usted ha establecido contacto con Podemos, partido Pablo Iglesias. ¿Está dispuesto Podemos a luchar duramente contra el fraude? ¿Qué posibilidades le ha abierto Podemos? He encontrado con Podemos gente que conocía antes, que existía Podemos también. Y he visto y veo que Podemos no es una única persona, una cara sola. Podemos, he hecho, da mucha gente que llega también del movimiento 15M, y que significa pluralidad. En los pocos partidos que han puesto como prioridad la lucha contra la corrupción, se encuentran Podemos, ciudadanos, y empieza poco a poco, aunque PSOE, hablar de esto. Espero que un día también PP hablará de ese tema. A nivel personal, ¿está usted amenazado el día de hoy? Claro que tengo siempre los mismos enemigos, pero el riesgo peor que he tenido fue el silencio. Su vida siempre va a ser así. ¿Algún momento cambiará? ¿Tienes garantías de que España, Italia, Francia, en algún país donde encuentres, no te extradite algún día a Suiza? Existen siempre los riesgos y tendré que valorar qué puedo hacer y qué no tengo que hacer. Pero es como un poco todos los otros. Yo no lo veo como un sacrificio increíble. Es solo que he elegido un camino y me quedo bien en este camino. Podría ser mejor si yo había encontrado un otro. Pero la realidad es esta. Muchas gracias, Arube. Gracias a usted. Muy amable. En la confidencial digital.